de agosto en esta misma sede y la verdad es que seguimos hablando de lo mismo, del plan de ahorro de energía presentado por el Gobierno. Así que intentaré, como dicen algunos, hacer una especie de resumen ejecutivo. A ver, Europa, el Gobierno de España, cuando hay problemas, lo que ponen encima de la mesa son soluciones para intentar atajar estos problemas. El Partido Popular, cuando hay soluciones, lo que pone son problemas para que éstas no se puedan llevar a la práctica. Así de simple sería el resumen, porque lo explico. Vamos a ver, hay una guerra en Europa, lo digo porque a veces se olvida, una guerra con la que Putin pretende invadir Ucrania, pero también atacar lo que son los principios, los valores democráticos de la propia Unión Europea, en los que se fundamenta la Unión Europea. Y entonces Europa reacciona frente a Putin para salvaguardar los cimientos de nuestra convivencia. Esto no es ninguna broma. Lo que está en juego es nuestra esencia, nuestra propia esencia democrática en la Unión Europea. Claro, esto tiene consecuencias. Por cierto, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya anunció estas consecuencias desde el primer momento. Lo digo porque esto también se suele olvidar. Y hoy las estamos padeciendo. Una de ellas es la elevada inflacción ante la que el Gobierno está adoptando medidas, por un lado para intentar contenerla, y por otro para paliar sus consecuencias, en especial en aquellos colectivos más vulnerables, más de 15.000 millones destinados a esto en las últimas medidas adoptadas por el Gobierno. Pero además, como consecuencia de los recortes en el suministro del gas manejado por Putin, la llave, pues tenemos también un problema energético que hace que toda la Unión Europea tenga que adoptar medidas para paliar sus efectos. Y la Unión Europea propone un plan, un plan para ahorrar el 15% del consumo energético, que supone cerrar la producción de algunas empresas y supone recortes serios en los consumos en los hogares. Sin embargo, el Gobierno de España negocia y consigue que ese plan de ahorro sea de un 7% y que no haya ni cierre de empresas ni recortes domésticos. Y propone un plan para que moderemos la temperatura de los aires acondicionados, para que se apaguen los escaparates de los comercios por las noches y para que se regule la luz de los edificios públicos. Así de simple. Un pequeño esfuerzo para un gran problema. Y el PP se opone. ¿Y cuál es el problema del Partido Popular? ¿Cuál es el problema para el Partido Popular de este plan? Pues exclusivamente que lo ha propuesto Pedro Sánchez, que lo ha propuesto el Gobierno socialista, el Gobierno progresista en este país. Nada más. Ninguna otra cosa más. Porque esta es su gran visión del país, de España. Este es su sentido de Estado. Esta es su solidaridad con sus socios, con nuestros socios europeos. Lo propone el Gobierno progresista de España en contra. Es decir, así es su utilidad en estos momentos de crisis. Ninguna. Los hosteleros, los comerciantes, la inmensa mayoría de hosteleros y comerciantes está demostrando muchísima más responsabilidad de país que el Partido Popular. Porque todo lo demás, todos los argumentos del Partido Popular, los que está poniendo encima de la masa, no hay por dónde cogerlos. Primero dicen que es que no están de acuerdo con estas medidas porque no se les consultó. Bueno, dos veces, a finales de junio, los ministerios correspondientes hablaron con las comunidades autónomas, con los departamentos de las comunidades autónomas, anunciándoles el plan y pidiendo propuestas. La respuesta fue el silencio más absoluto. Feijó pide un plan en el que textualmente dice que ese plan tiene que contener medidas de regulación de las temperaturas de los aires acondicionados y de la iluminación de nuestros pueblos y ciudades. Bien, el Gobierno presenta el plan, que contiene literalmente esto que había pedido Feijó, entre otras cuestiones. Y entonces Ayuso dice que no, demostrando una vez más quién manda de verdad en el Partido Popular, que no es Feijó. Y eso ha quedado más patente todavía esta semana, cuando el Gobierno de España se reúne con las comunidades autónomas y ahí se encuentra con que efectivamente el Partido Popular se opone al plan de ahorro de energía que había pedido Feijó. No, y siguiendo las instrucciones de Ayuso, pues dicen que no les gusta. Dicen que no les gusta, pero no plantean ni una sola propuesta para decir lo que les gusta. Es decir, seguimos sin saber qué quiere el Partido Popular, qué propondí, no diré la palabra, seguimos sin saber qué quiere el Partido Popular y cuál es su propuesta para este plan de ahorro. Como digo, el Partido Popular es el no por el no exclusivamente, pero no el no por el no a este Gobierno, sino también el no por el no a Europa y a nuestros socios europeos. Segundo, dicen que es que el Gobierno impone, mientras que Europa no obliga, que el acuerdo es voluntario. Pero bueno, ¿cuándo va a aprender el Partido Popular que es la Unión Europea? La Unión Europea se basa en un principio insoslayable, que es la solidaridad. Y la solidaridad, principio fundamental y fundacional, lo repito, la solidaridad, principio fundamental y fundacional de la Unión Europea es obligatoria. Sé que a algunos no les gusta escuchar esto, porque a algunos piensa que la solidaridad es repartir algo de lo que nos sobra. Eso es caridad. Y ya sabemos cómo y quién la practica. Pero España y el Gobierno de España es solidaria con Europa, con nuestros socios europeos y cumple sus compromisos. Lo del Partido Popular simplemente es egoísmo, insolidario y solo nos llevaría a estar aislados sin nadie dispuestos a ayudarnos. Otra cuestión que me parece un escándalo. Dicen los del Partido Popular que apagar los escaparates por la noche empeorará la seguridad de nuestros municipios. De verdad, de verdad, para el PP, la seguridad en nuestros pueblos y ciudades depende de la luz de los escaparates. ¿Esa es su política? ¿Es así como entienden, por ejemplo, lo que es el urbanismo de género? ¿Esa es su propuesta política para la seguridad, para el urbanismo en este país? ¿O es que siguen creyendo que toda España es la gran vía de Madrid? No sigo, porque con esto ya me parece suficiente para demostrar lo que estaba diciendo, que la posición del Partido Popular es simplemente el no por el no a este Gobierno. Y lo que demuestra es que el gran problema para el Partido Popular y para España, que necesita un partido conservador razonable, es que no hay nadie al frente, que no hay nadie capaz de coger el timón y devolver al Partido Popular al sentido de Estado del que se alejó hace mucho tiempo. Feijó quería un plan, hay plan. Si querían otras cosas, podían haber dicho cuál era su propuesta, pero no han dicho absolutamente nada. Solo ruido. Ruido artificial, ruido destructivo, que no construye absolutamente nada. Es decir, donde el Gobierno pone soluciones a los problemas, el Partido Popular pone problemas a las soluciones. Nada más. A ver, a vuestra disposición. Sí, ¿por qué? Acaba, acaba, perdona. No, es que creo que fue al día siguiente cuando el Endacari salió diciendo que efectivamente el Gobierno vasco va a cumplir con ese plan, que yo dije que era lo razonable. Uno puede criticar, porque no le gusta, porque no se ha hablado con él, porque no ha habido suficiente diálogo, pero un decreto se cumple. Y eso me parece razonable. Y es lo que va a hacer el Gobierno vasco, que es lo que corresponde en este momento. Pero sigo pensando lo mismo, y decir que la seguridad depende de la luz de los escaparates me parece tremendo, ¿no? Cuando saben que hay pueblos y cantidad de comercios que de habitual cierran, apagan la luz de esos escaparates por la noche. Sí, con todo el vigor del decreto hay muchos sectores que parece que no lo tienen muy claro. Dentro del Gobierno se hace un poco autocrítica de la ciencia. Quizás haya faltado algo de pedagogía o de explicación o de comunicación, mejor comunicación de ese decreto, lo que hace que la gente, pues, etcétera, que no sabe qué hacer, pues, incómoda ante las medidas que interesa, ¿no? Seguramente. En política siempre hace falta pedagogía, y además cuando adoptas medidas de este calibre, pero es que algunos se han encargado de extender precisamente lo que no aparecía en el decreto. Con el objetivo de hacer daño, de ponerlo en cuestión, oiga, si esas excepciones que existen estaban desde el minuto uno en el decreto, porque lo que se aplica es el sentido común. Pero como ha habido quien se ha encargado de trasladar a la ciudadanía, a la sociedad, a los comerciantes, a los hosteleros, cuestiones negativas que no aparecían en el decreto, pues, efectivamente, quizás haya hecho falta más pedagogía, que no hubiera sido necesaria si en lugar de jugar a meter ruido, hubiéramos jugado a sumar. Ya, pero el gobierno lo que está preparado, sobre todo, y es consciente de que estamos convencidos de que se va a cumplir. Y lo acabo de decir, los hosteleros, los comerciantes, están demostrando muchísima mayor responsabilidad que, por ejemplo, el Partido Popular. Y no van a tener problemas en hacer lo que ya muchos hacían, lo que ya muchos hacían. Entonces, no estamos pensando todo el día en cómo ponemos sanciones, cómo vamos a la Constitución. Seguro que se va a cumplir. ¿Cuál es el proyecto para que las comunidades se pierden sus creencias, sus planteamientos, el principio, digamos, de la posibilidad de empezar a negociar cambios en el decreto para que convalida? Cuando se convalida un decreto, siempre se habla, siempre se negocia con otros grupos, pero me parece que las comunidades ya han tenido tiempo también de presentar sus propuestas. Y, como digo, de momento solo hemos tenido silencio. Y por eso me parece que la crítica solo genera ruido. No, no, es hacer nada en positivo, no es nada propositivo, no es nada proactivo lo que estamos viendo en este momento. El alcalde de Madrid le preguntamos por qué iba a pasar con los edificios públicos. El alcalde dijo que iba a cumplir el decreto, pero claro, sí que entendió, porque yo no sé si es así, porque también ponía en duda que no estaba en activo, pero es histórico, tener un restaurante, algún paro que no lo iba a pagar. No, él dijo que tenía un restaurante en activo y que, pues claro, pero es que el decreto ya dice que mientras haya funcionamiento en el edificio no hay por qué apagarlo. Es que, vamos a ver, el alcalde de Madrid podría haberse leído el primer día el decreto, en lugar de estar todo el día despistando a la gente. Un poquito más de estudiar las cosas. Gracias.